Chavales, tenemos disponible un nuevo evento fotográfico en redes sociales Para así poder llevarnos un montón de protogemas para nuestras partidas de Genshin Impact El evento, montañas y desfiladeros Y gente, os digo que tenéis que ser bastante creativos Hombre, si queréis ser uno de los 9 ganadores Que sí, que sí, que solo ganan 9 gente Así que venga, a espabilar, no me jodáis Así que si quieres saber cómo participar en este evento fotográfico llamado montañas y desfiladeros Atento chaval, dentro vídeo Y es que chavales, como sabréis, de vez en cuando el equipo de desarrollo de Genshin Impact Lanza una serie de eventos en redes sociales Y donde algunos usuarios ni se enteran Seguro que alguno no sabía de este evento Pues chavales, para participar en este evento, pues no hay requisitos Bueno sí, haber desbloqueado la Shima Así que algún requisito sí que hay Me cago en todo Pero chaval, si has llegado a Shima Vas a poder participar en este evento De una forma bastante sencilla Y es que tendrás que hacer una serie de fotos en el videojuego Y después publicarlas en sitios como Twitter Pues lo dicho gente, ahora tenemos la oportunidad de participar En un nuevo concurso fotográfico llamado montañas y desfiladeros De Genshin Impact, claro Donde vais a poder participar para llevaros hasta 3000 protogemas en premios Que es una maldita locura gente Es que son unas fotitos Y ya lo verás Y chavales, este evento ya se encuentra disponible Y lo estará hasta el próximo 14 de abril Aunque la lista de los premiados será publicada en Twitter Dentro del apartado del evento el 8 de mayo Así que gente, tranquilidad que hay tiempo Porque hasta el 14 de abril podemos sacar muchísimas fotos Hombre, no me saquéis a una puta lagartija Porque no gente, eso, eso no mola A ver, pero la verdad que participar es muy fácil Lo único que debes hacer es publicar una fotografía En Twitter, Facebook o Instagram Con los hashtags Genshin Impact y The Champs Eso sí, y que cumplan con los requisitos del evento Que te lo cuento ahora Así que escucha esto Porque deben cerciorarte de que tienes tu cuenta en redes sociales en público No me lo pongas en privado Que así nadie va a ver tus fotografías Y menos Genshin Impact, claro Así que venga, ponlo en público por favor ¿Listo? Pues seguimos Porque las fotografías deben haber sido tomadas en la zona de la cima Por eso digo que debéis de desbloquear esta zona Y la foto deberá incluir el apodo y el UID Que esto deberá de visualizarse de forma clarísima gente Que si no, esto no vale Pero chavales, atentos a otros detalles del evento Dado que podráis ser descalificados Y eso es una mierda gente Porque chavales, parece que tendrán en cuenta el contenido La calidad de las fotos Los comentarios y los me gustas atraídos en la publicación Porque a ver, hay que decirlo Cuantos más me gustas tenga la publicación Pues más posibilidades tendrás para ganar Así que sacar una foto chulísima gente Eso sí, solo podrás ganar como máximo un premio Aunque podrás publicar todas las fotografías que quieras Pero eso, solo podrás ganar un premio Y es que gente, si hablamos de los premios Habrán 5 terceros premios Donde se llevará cada uno 500 protogemas Que no está nada mal Pero luego tendremos 3 segundos premios Donde se llevará cada uno 1000 protogemas Y ya para finalizar, el ganador se llevará O sea, el puto amo de la fotografía 3000 protogemas al bolsillo Que es una maldita locura gente Por una foto, no me jodas Y sí, en total tendremos 9 ganadores Y como he dicho, hay tiempo de sobra Porque hasta el 14 de abril Podemos sacar fotos Hasta de nuestro n... Así que ya sabéis Sacar las mejores instantáneas Para así poder ganar 3000 protogemas chavales Que no es una tontería Que son gratis gente Y bueno chavales Esto ha sido todo por hoy No os quejaréis que os traigo eventos Que nadie sabe Seguro que esto no lo habéis escuchado En ningún sitio Pues aquí está Karma Gracias, gracias Y ya sabéis Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete para no perderte nada Sobre Genshin Impact Y comparte esto con tus colegas Que seguro que no saben nada de este evento Darle una sorpresa bro Que solo es sacar unas fotos Venga, venga Enséñale Que así me ayudas a mí también Va, va, va Y sin más tonterías Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós